Estamos con Casco y Filipo, pero hay un chisme por ahí, ¿no, Gabo? Sí, hay chisme de que este fin de semana, ¿dónde anduvieron, chicos? ¿Dónde? Pues la verdad es que estuvimos viendo a la selección mexicana. No lo hicieron. No les hablamos de cosas verdaderamente importantes. Es que sí importen, ¿eh? Sí, que lo hicieron de orgullo. Sí, exactamente. Y la verdad es que sí, sí, nos llenamos de orgullo, fuimos a la marcha, estuvo increíble. Sí, de hecho venimos de ahí porque fuimos a un after y, mira, seguimos vestidos igual. Y ahorita vamos a otro after, así que vamos a ponernos. Sí, huele, sí huele. A baño de after huele. Así es que pues vamos a verla, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Cómo les fue? ¿Estás orgulloso de ser quien eres? Estoy sumamente orgulloso de ser quien soy. Y tú, Casco, estoy extremadamente orgulloso y así tenemos que estar siempre. Orgulloso de quien es, de lo que le gusta y en especial a quien ama. Y por eso estamos hoy aquí en la marcha. Eso es todo. Porque el amor es amor. Así es que acompáñennos. Vámonos. Para todos nosotros la amistad se convierte en algo muy, muy fuerte. Nos gustaría saber qué le querrías decir a ese amigo, amiga o a ese amigue que hizo la diferencia en tu vida. Híjoles, que lo amo con todo mi corazón. Es mi mejor amigo y pues es mi hermano de vida, literalmente. Los amigos son la familia. Cada persona y que la vida nos pone enfrente, ¿no? Que escogemos. Son la familia elegida. Yo tengo un chorro de amigos, muchas amigas. Todas son hermanas de vida. Cuidar mucho a los amigos, la lealtad sobre todo. Son muy importantes esas amistades. Cuando la gente no tiene aceptación en su casa, siempre falta esa amiga. Fue la primera que se enteró. Siempre estuvo el apoyo incondicional. Entonces, esas amistades valen mucho. Nunca faltan, nunca faltan. En las buenas, en las malas, son parte de la comunidad. Muy importante. La quiero mucho. Gracias por todo el apoyo que me dio desde que iniciamos. Muchísimas gracias por no dejarme sola en este camino, ¿no? ¿Se puede contar una anécdota rápida de un día que se hayan sentido muy felices, muy orgullosas de ser quienes son? Cuando salí del clóset con mi papá, fue la única persona que lo tomó en cuenta. Fue hace tres años y es la única persona que todavía lo tiene en cuenta. Y creo que me sigue llenando de orgullo saber que para él está muy presente mi orientación. Cuando vengo a la marcha. Porque es que siento como que muy bonito. Por mucha gente que viene, se expresa y todos nos apoyamos entre todos. Es que es muy bonita la unión. La primera vez que yo hice drag, pues llegaba con todas mis cositas a la casa, pero escondidas porque no sabían qué me vestía por las noches. Mi papá después me contó que encontró mi cajita con mis sueñas y mi maquillaje. Un domingo yo recuerdo que me fui a dar un show y de la nada vi a llegar a toda mi familia en el público apoyándome con pancartas y la bandera gay. ¡Qué hermoso! O sea, fue increíble porque en mi mundo o en mi mente ni siquiera sabían qué onda, ¿no? Pero ellos llegaron así de la nada y fue increíble el recibimiento que ellos me dieron. Es una verdadera píldora de felicidad. ¡Píldoras de felicidad! ¡Píldoras de felicidad! ¡Guau, qué lindo! ¡Qué lindo mensaje! Sí, es que las amistades luego están... A veces las damos por hecho, las amistades. Y a veces son la familia que también nosotros escogemos. Y eso es algo muy bonito. En la marcha lo vimos que había amistades que incluso eran familiares, que nos habían apoyado. Y yo te quiero preguntar, Jika, ¿tú tienes alguna amistad a quien le quieras agradecer algún gesto que haya tenido contigo en algún momento? ¡Híjole, claro que sí! Tengo dos amigos a los que quiero mucho. Una es Calla y el otro es César. Y los dos siempre han estado conmigo. Justamente, además, los dos pertenecen a la comunidad LGBT. Y son mis grandes amigos porque me dicen cuando algo no está bien, me dicen las cosas como son, pero también están conmigo siempre en los momentos más importantes de mi vida. ¡Qué padre! Y tú, Gabo, algo así, alguna anécdota con algún amigo que haya demostrado ese apoyo y ese apoyo incondicional. Pues fíjate que pasan los años, pasan los años, y me doy cuenta que mi mejor amiga es mi hermana. O sea, porque somos compañeros de en todas, ¿no? Nos conocemos perfecto en todos los momentos. Y también apoyando un poquito a la comunidad LGBT, Kristen Arteaga, que es el director artístico de Amazon Music News, que también siempre está apoyando en todas. En todas, en cualquier hora, te responde, está cualquier trabajo, ¡pum! ¡Qué increíble! ¡Ay, qué increíble! Ya saben, preserven a sus amigos, conserven a sus amigos, hagan más amigos. Entonces, el mundo está hecho de amistades y presérvelas, si quieran, sé mucho. Y aquí nos dimos cuenta de estas píldoras de felicidad que te apapachan el corazón. Entonces, pues, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. ¡Ay, qué bonito! Gracias por las píldoras de felicidad que nos traen. Ustedes no se muevan porque seguimos con más, Gabo. Así es, aquí en... ¡Viva la Bí!